La crisis económica que comenzó en Estados Unidos y contagió en mayor medida a países como Grecia, Portugal e Irlanda ha creado diversos fenómenos que repercutirán en ámbitos como el trabajo, la salud e incluso la migración. En Reino Unido ya se han implementado medidas anti-migración, de hecho el primer ministro británico David Cameron dijo que buscará reducir de forma significativa el número de inmigrantes, por lo que han puesto mayores requisitos para otorgar visas. Y es que a partir de la década de los 70s ha habido una migración latinoamericana significativa. Durante la época de las dictaduras latinoamericanas el flujo migratorio creció por razones de búsqueda de refugio, en las últimas dos décadas por razones económicas, debido a estas crudas medidas podría disminuir considerablemente. Entre los ajustes llevados a cabo tenemos los de Francia, con el éxodo de gitanos repatriados. Varios países ya instauraron o están en vías de hacerlo un nuevo régimen de edad de jubilación para que sea mayor edad. Además de que Londres quitó los subsidios para las viviendas, lo que generará que los que tienen menores recursos se muden a la periferia de las grandes ciudades, lo que a su vez pudiera coadyuvar en intolerancia social. Pero esta crisis no afecta a todos por igual y muestra de ello es el repunte económico que América Latina tiene, mientras Europa se estanca. Según los recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la región crecerá este año 4.8%. Incluso la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, prevé un crecimiento aún mayor del 5.2% en el informe que publicó la semana pasada. En la evaluación del Fondo Monetario Internacional, Brasil también marcha a la cabeza del crecimiento con una estimación de 7.1%, récord en 24 años, y excelente noticia por el poder de tracción que tiene el gigante regional para otras economías sudamericanas. La segunda economía latinoamericana, México, registró un fuerte repunte que le permitiera una extensión de 4.5% en el 2010, luego de la fuerte recesión del año pasado. Y es que en este crecimiento en América Latina se debe en gran medida al del precio de las materias primas, impulsado por la demanda de China e India, que ha contribuido a este desempeño global. Este organismo calcula que de continuar esta tendencia, el gigante asiático podría convertirse en el segundo destino de exportación regional, pasando de un 7.6% a un 19.3% en 2020. De hecho, hay quien se atreve a decir que los países BRIC, integrados por Brasil, Rusia, India y China, superará al G7 en dos décadas. Esto lo dio a conocer el economista Gene O'Neill, director del Área de Investigación Económica de Goldman Sachs. Sin embargo, el panorama pudiera cambiar de no ser constante, además de que la mala distribución alienta cifras como las de la Cepal y UNICEF, en donde alertan que hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza, y 17 millones de ellos en condiciones de pobreza extrema. Nayeli Sánchez, Efecto Mundial, Efecto TV. Será producto de la globalización o alguna otra razón desconocida, por lo menos para mí, pero este tipo de crisis, cuando se suscitan en algún país o en algún bloque de importancia o dar la importancia como la Unión Europea, es motivo de preocupación general. Y creo que en México no deberíamos de verlo simplemente como una cuestión noticiosa, lejana, que no nos pudiera llegar. A veces este tipo de crisis se transmiten como la humedad, poco a poco, en diferentes mercados del mundo. Y al igual que ahorita el doctor de la calle nos comenta del efecto o la sorpresa que llevó a los alemanes encontrar bonos griegos en abundancia en sus mercados. Yo quisiera preguntarles, quizá empezando con el Bajón Navarrete ahora, ¿qué efecto potencial o de qué debíamos estar cuidando, qué índices debíamos estar analizando en México para, digamos, aislarnos lo mejor posible de una crisis de esta naturaleza? O no nos va a llegar, no lo sé. Bueno, como tú bien dices, nadie puede afirmar, nos va a llegar en determinada fecha y con tal intensidad y va a golpear tal tipo de actividades. Pero ciertamente ni México ni ningún otro país es completamente inmune en un mundo globalizado y menos un país de la dimensión económica y del grado de participación en los circuitos de la globalización, comerciales, financieros, técnicos, etcétera, como México. De modo que sí debe estarse preparado. Una primera repercusión que yo vería es si esto conduce a una prolongación del largo ya estancamiento económico en la Unión Europea, pues ciertamente las oportunidades de exportación de bienes y servicios hacia los mercados europeos serán menores. Podremos vender menos artículos, recibiremos menos turistas de ese origen. Habrá otras más directamente en el ámbito financiero, también desde luego en inversiones. Quizá este sea un momento para decir que qué bueno que está tan concentrada, lo digo casi en broma, nuestra actividad económica internacional con Estados Unidos, porque de momento finalmente Europea, la relación con Europa es relativamente marginal si se le comparan con la otra, pero no creo que sea un buen motivo para despreocuparse, ni mucho menos. ¿En qué deberíamos estar concentrándonos los mexicanos en esta etapa? ¿En la Asia? ¿Qué tipo de actividad económica? Para no solamente que no nos llegue este efecto, digamos, sino estar bien preparados. Es una cuestión de normatividad interna, una combinación de factores que debíamos estar... A veces como que no hay una orientación, digamos, nacional, yo siento. Es decir, bueno, vamos a hacer la gran cruzada latinoamericana, por ejemplo, ahorita en América Latina las cosas marchan bastante bien, los inversionistas mexicanos están llegando por allá, pero parece un poco suelto, como que no tuviéramos una estrategia. Si hubiera manera de hacer un gran equipo nacional, ¿cómo lo dirigirías en esta materia? Yo creo que hay que hacer bien las cosas. O sea, yo creo que la crisis en Europa sí tiene impacto sobre México. Uno es el ejemplo. O sea, hay que tratar de no hacer lo que hicieron los que se equivocaron en Europa. Se pusieron en una situación vulnerable. Aunque la crisis haya venido de otro lado, los países que la están sufriendo estaban en una situación vulnerable por alguna razón. Generalmente es de sobregasto o de sobreinversión. Por ejemplo, España es un país donde el gobierno tenía finanzas públicas relativamente sanas, pero hubo patentemente una sobreinversión, sobre todo en el sector de bienes raíces, una sobreconstrucción, y ahora van a tener que pasar muchos años para que puedan digerir esa sobreinversión en España. Entonces, una parte es la elección, que es una elección importante. La otra es, como ya decía Jorge Eduardo, hay todo un impacto en materia de que Europa no va a crecer mucho, que va a invertir poco, y bueno, es un mercado importante para nosotros y para nuestros competidores, que van a competir más con nosotros en otros lados. Es casi el 40% de la inversión extranjera en México la que llega de Europa. Y bueno, particularmente de España, ¿no? Y de España muy grande y fresca, sí. España, bueno, son grandes inversionistas en el sistema financiero mexicano y en toda la parte de construcción. Entonces, el turismo también, relacionado también a la construcción. Entonces, el hecho de que España tenga un problema tiene una implicación. El otro es que los problemas en Europa incrementan la intolerancia al riesgo de los inversionistas mundiales con respecto a países emergentes. Cuando vino el problema en Grecia, el peso de mexicanos se devaluó. Entonces, a medida que hay una menor tolerancia al riesgo, México tiene que mejorar su perfil de riesgo para ser más atractivo. Blindarse más, digamos. Hacer bien las cosas. Y finalmente, lo que pasa en España va a tener un impacto en las regulaciones financieras y de movimientos de balance de pagos a nivel mundial. Y México debe participar activamente en esa discusión. Hubo una reunión la semana pasada en Washington de G20, que México, por cierto, va a presidir el año que entra. Vamos a ver cómo le hace Sarkozy para pasar la estafeta al presidente Calderón sin hablar de asuntos culturales o jurídicos. Pero lo que suceda, digamos, en ese contexto tiene un impacto sobre México. Y México puede influir de una manera inteligente, si lo hace bien, en cómo se rediseñe la arquitectura financiera internacional. De hecho, el presidente de Francia, como presidente del G20 en estos momentos, distribuyó tareas entre los diferentes países miembros. Y entiendo que Alemania y México nos dio la de la reforma monetaria internacional, que es un tema particularmente sensible en estos momentos. Bueno, además está relacionado con el tema que se puso de moda por el gran impulso de China y Brasil sobre si la revaluación de sus monedas se debe al comportamiento laxo de la autora monetaria de Estados Unidos y si se pueden poner medidas para contrarrestar esa política. Entonces, y México, la posición que ha tomado, que tomó por lo menos la semana pasada, es que la política debe ser de no tanto poner barreras que impidan el ingreso de flujos especulativos, sino más bien poner tu casa en orden para poder enfrentarlos. ¿Tú cómo lo ves, Jorge Eduardo? Bueno, van a ser dos años bastante complejos. ¿Es el de cierre de sexenio, digamos? En el caso de México, no, no, pero digo, viéndolo desde el punto de vista del grupo de los 20, que ahora es el mecanismo por excelencia para la cooperación financiera y económica internacional. La tarea de la reforma del sistema monetario y financiero es quizá la que está un poquito más avanzada. Ha habido decisiones recientes importantes en muy buen sentido en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, dando mayor voz y mayor poder a economías emergentes que estaban subrepresentadas en la distribución de los órganos de dirección y en su peso en el sistema de votación ponderada. Pero falta muchísimo por hacer en ese terreno y en varios otros. Entre otras, si me permites interrumpirte, porque el G20 no tiene un mandato formal, digamos, es un grupo ad hoc, no es algo que las determinaciones que se toman sean obligatorias o vinculantes para los miembros. Bueno, pero en la medida en que las economías que representan el 80% de la economía mundial o algo más y una proporción también fundamental de la población y del territorio se pongan genuinamente de acuerdo, algo puede ocurrir. Estoy dando la hipótesis optimista. No, yo tengo la impresión de que sí se va a poder hacer algo. Pero desde el punto de vista de México yo no quisiera dejar de subrayar que nuestro primer compromiso es volver a crecer. No podemos con una economía fundamentalmente estancada que cayó del lugar noveno al lugar 14 entre las economías del mundo en lo que va del siglo, aspirar a tener un papel importante y a ser significativos en la economía mundial. Y volver a crecer es una ecuación bastante compleja en México. Implica desigualdad, implica combatir concentración del ingreso, políticas industriales, en fin. Pero esa es nuestra principal tarea si queremos ser menos vulnerables. En el último bloque vamos a dedicarnos precisamente a esto que está suscitando el embajador Navarrete y la cuestión de poner la casa en orden, como decía eso, de trabajar bien dentro de la casa, como decía el doctor de la calle. Regresamos en un momento entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.